¡Suscríbete al canal! De la marca Philips, de la cual lo único que sabemos es que la parte de radio es muy 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 similar a la radio de Philips modelo BF331A, pero lo que no sabemos es cuál es el modelo de este conjunto formado por una radio BF331A con un plato de tocadiscos que tenemos ahí al fondo. Bueno, pues en el último vídeo ya montamos el chasis. Todo aparentemente debe de estar ya bien. Nos queda por conectar la alimentación de corriente alterna, que la tenemos aquí. La alimentación de corriente alterna al plato y este cable de masa, masa de chasis, que da masa al hierro metálico que cubre el chasis del altavoz. Entonces, diríamos que tenemos ya la radio preparada prácticamente para funcionamiento. Para lo cual lo único que necesitamos es soldar otra vez ahí la antena de ferrita. Así que lo que vamos a hacer va a ser eso. Antes de hacer nada, de seguir montando cables ni nada, lo que vamos a hacer va a ser soldar la antena de ferrita y vamos a hacer una prueba de funcionamiento primera de que la radio sigue funcionando bien y que no tenemos ninguna otra sorpresa por ahí en medio. ¿De acuerdo? Venga, vamos allá. Vamos a soldar la antena de ferrita. Ya hemos conectado la antena de ferrita que tenemos aquí en sus conexiones y hemos puesto la clavija en la toma de corriente del variac de laboratorio. Hemos metido la seguridad y vamos a dar energía a ver qué ocurre. Vale. Se enciende la lámpara de seguridad por el arranque primero que tiene. Vale. 93, 92, 91 miliamperios, 90 miliamperios. Muy bien. 237 voltios de salida. Vamos a quitar la seguridad. Bueno, voy a sintonizar la radio. Bueno, pues aquí tenemos ya la radio con su antena que le he puesto aquí y está recibiendo señal perfectamente. Vamos a ver. Vamos a ver si cogemos otra emisora. Esta es la de antes. Vamos a darle volumen. Muy bien. El altavoz que le puse lo podéis ver ahí dentro. Está muy bien. Muy bien. Vamos a buscar otra emisora. Esta radio está muy buena. Tiene una sensibilidad muy, muy buena. Bueno, pues vamos a apagar. Vamos a apagar. Apagado. Y ahora vamos a proceder a montar el tocadisco. La parte del tocadisco. El cable este de la masa. Y ya vamos a ir un poco acabando esta radio. Bueno, pues para poder colocar tornillos nuevos de métrica 5, como estos, resulta que las roscas, las roscas que están ahí en la parte de la radio, no son de la misma métrica 5, sino que son otra métrica 5 distinta. Esta es métrica 5 por 0,5, creo recordar, y esta otra es métrica 5 por 0,8. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en cuanto metemos 4 filetes hacia adentro, 4 vueltas, la quinta ya no entra. Ya no entra porque se sale del recorrido de la rosca. Solución. La solución es coger un macho normalizado y pasar estas roscas otra vez y normalizarlas. Y sacar estos tornillos antiguos y dejar ya toda la tornillería moderna y normalizada completamente a los estándares actuales. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que voy a pasar este macho de métrica 5 por todos los agujeros e ir cambiando los tornillos y sus arandelas por tornillería completamente nueva. Ya hemos pasado el macho de roscar y ahora vamos a meter un tornillo nuevo de métrica 5 estándar actual con una arandela de seguridad y una arandela plana para no morder en la madera. Vamos a montarla aquí. Y la misma operación vamos a hacer con todos los tornillos actuales antiguos que lleva la radio. Bueno, pues ya por fin ya tenemos todos los tornillos de aquí puestos nuevos. Ahora voy a trabajar en estos tornillos de aquí y en estas chapas. A ver si pudiera desoxidarlas y poner tornillería nueva. ¿Por qué? Si tengo aquí óxido y aquí coloco tornillería nueva, el óxido me va a levantar el desoxidante del tornillo nuevo que ponga. El óxido siempre es muy malo, es muy malo porque es como una enfermedad contagiosa. Aunque aquí colocásemos un tornillo, no sé, de acero inoxidable o de acero zincado o de lo que sea, si aquí tenemos óxido, el óxido va a terminar oxidando al desoxidante. Vamos a ver si podemos hacer algo aquí. Ya he sacado la tornillería y como podéis ver los tornillos están, vamos, de muestra de fósil de tornillo. Tornillo del precámbrico, por lo menos, una cosa que, bueno, y ahora vamos a ver si estas chapas podemos desoxidarlas. Pero fijaros, no solamente hay que desoxidarlas, oye, están que se mueren, sino también quitar el óxido de aquí, de la madera, el óxido. Todo lo que sea óxido de hierro hay que sacarlo. Y estas chapas el problema es que van fundidas aquí dentro del plástico. Entonces, mal asunto esto, ¿eh? Mal asunto. No sé cómo lo voy a poder solucionar, aunque se me está ocurriendo otra idea para evitar no desoxidarlo, porque es que si las desoxido les quito material además, con lo cual voy a debilitar las chapas. Se me está ocurriendo otra idea y creo que es lo que voy a hacer. Y así me curo en salud con respecto al material este. Y el día que esto casque, pues no sé, habrá que arrancar la chapa de ahí dentro calentando. Y meter una grapa nueva, alguna cosa, habrá que hacer algo nuevo aquí. Pero eso ya no lo haré yo, eso lo hará el técnico que recoja esta radio algún día. Bueno, pues yo de momento voy a trabajar aquí lo que pueda. Y después os enseño los resultados. Bueno, pues aquí podéis ver que he sustituido los tres tornillos que sujetan las cinchas estas metálicas, que sujetan a su vez el frontal de plástico por la parte inferior. He puesto los tornillos nuevos. Los he puesto de acero inoxidable. Pero esta reparación así, esta sustitución de tornillería no me gusta, por el hecho de que no puedo sustituir esta pieza metálica en estos momentos. No me merece la pena. Si estuvieran rotos, si estuvieran rotas, sí que me metería con ello y lo restauraría todo a la vez. Pero ahora en estos momentos no me interesa. No es una labor que me interese. Solamente me interesa cambiar el tornillo. Y eso es lo que he hecho. Así que vamos a seguir ahora con la parte de aquí, la parte posterior. Pero antes de colocar la parte posterior, vamos a colocar los cables del tocadiscos y el cable este de masa, el cable amarillo, este de aquí de la masa. A ver si ya podemos probar el tocadiscos a ver qué tal funciona. Ya he conectado el cable amarillo allí al chasis del altavoz y los dos de alimentación al interruptor del potenciómetro del tocadiscos. Bueno, ahora vamos a coger esta pieza que tenemos aquí y vamos a montar la antena de ferrita y vamos a montar esta pieza aquí cerrando esto y vamos a montar otra vez los cables ahí dentro, que los he tenido que quitar por enésima vez y otra vez volvemos a probar que la radio funcione. Y ya podríamos hacer después una prueba de ver si el tocadiscos funciona o no funciona. Ya he montado la placa de sujeción de la antena de ferrita sobre la tapa posterior con tornillería nueva y he pasado sus cables por la abrida de enganche de los cables que lleva aquí. Ahora voy a volver a colocarla y voy a volver otra vez a soldar todos los cables en su sitio. Bueno, pues ya tengo todo montado, cables conectados, también estos aquí de la trasera, los de allí, la toma de tierra del chasis del altavoz. Voy a ver si busco un disco y pruebo el tocadiscos a ver si funciona o no funciona. Vamos a ver si encuentro primero el disco. Bueno, aquí tengo el tocadiscos abierto en función del tocadiscos y si mal no recuerdo, esto se activaba moviendo el brazo hacia afuera y luego llevándolo hacia adentro. Pero esto nada, ni que lo lleve para un lado ni que lo lleve para otro, esto no se activa. Parece como que estuviera el mando muerto. Entonces lo que voy a hacer va a ser dejarlo donde está, voy a darle la vuelta otra vez a la radio para verla por debajo y ver si aquí hay algún problema o no hay ningún problema. Vamos a verlo. Bueno, pues debido a lo incómoda que es esta radio con tocadiscos, a los efectos de poder realizar reparaciones en su interior, me veo obligado otra vez a desmontar esta tapa trasera. Seguramente también tenga que quitar la antena otra vez para poder trabajar allí al fondo y ver qué le pasa al tocadiscos y por qué no funciona. Así que nada, vamos a quitar la tapa trasera hasta dentro de un ratito. Bueno, os voy a explicar un poco cómo va esto. Ahí en el centro de la imagen tenemos los dos cables marrones que van a esta pieza negra que hay aquí. Ese es el interruptor que cierra circuito, doble interruptor que cierra circuito y alimenta al motor, que es esta parte de aquí, del tocadiscos. Y aquí abajo tenemos una pieza por donde viene, aquí en la parte inferior, lo voy a señalar con el dedo para que lo veáis, aquí abajo. Voy a alumbrarlo otra vez. Bueno, ahí en la parte de abajo es donde sale el cable que trae la señal desde el piezo eléctrico de la cápsula del tocadiscos la lleva aquí, a esta parte, donde hay una especie de conector terminal. De ahí pasa allí al fondo donde cambié el condensador, os acordáis, y allí hay una especie de control de volumen de esta parte del tocadiscos, aparte del control de volumen que tenga el amplificador de la radio. Y luego ya por este cable de aquí abajo, ¿dónde está? Este. Este cable que viene por aquí es por donde me viene la señal y se mete al amplificador de la radio, ¿vale? Bueno, de momento el problema que tenemos está en el motor que no gira. Así que vamos a ver el por qué. Lo voy a revisar y ahora después os lo cuento. O sea, sé que el problema tiene que estar aquí, en esta zona, ¿vale? Donde estoy señalando con el dedo, ¿vale? Así que ahora después os lo cuento lo que encuentre. Voy a mirarlo. Ya he medido el voltaje de alimentación de este motor ahí en las bornas y es un voltaje constante en esta radio tocadiscos de 106,6 voltios en corriente alterna. ¿Vale? Ahora vamos a ver por qué no pasa el voltaje de una parte del interruptor doble a la otra parte del interruptor doble y no se activa el motor. Debe de ser un problema mecánico interno. Bien. Aquí en el centro de la pantalla, ahí tenemos el mecanismo que mueve el brazo por la otra parte. Voy a meter la mano por el otro lado. A ver que pille... ¿Dónde está el brazo? Aquí, a ver... No. A ver dónde está el brazo. Aquí. Y quiero que veáis cómo funciona esto. ¿Lo veis? Ahora estoy haciendo como que quisiera... O sea, aquí abandono es la posición de abandono del brazo y aquí es la posición de activación del brazo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver por qué este brazo, esta palanca que hay ahí, no activa el interruptor. Creo que ahí está la kit del cuestión. Bueno, ya lo he visto y comprobado cómo funciona lo que es la parte mecánica. Voy a haceros la demostración para que la veáis. Cuando yo muevo la palanca en esta posición, llega un momento que, a ver, que desconecto. ¿Vale? Ahora cuando la muevo en esta otra posición, llega un momento en que conecto. ¿Vale? Y ahí queda conectado y enclavado. Ahora vuelvo otra vez a engancharlo y desconecto. ¿Lo veis? Entonces, son las dos posiciones que tiene el interruptor. Bueno, pues en ninguna de las dos posiciones, lo que es esta parte de aquí, el interruptor físico, el doble, ninguna de las dos partes hace contacto. Luego aquí hay una avería. Y habrá que averiguarse por qué hay ahí una avería. Así que a desmontar. Bueno, pues ya lo he desmontado y puedo afirmar definitivamente que este interruptor está roto. Porque estoy moviendo su activación, desactivación a mano, su palanca de mando a mano. Y aquí no contacta. No contacta una parte con la otra. Así que voy a ver si puedo desmontarlo, sacarlo y ver qué es lo que le ocurre de más de cerca y si tiene alguna posibilidad de reparación o no tiene posibilidad de reparación este interruptor. Bueno, pues ya he sacado el interruptor fuera. Y la única manera que hay de abrirlo es levantando estas patillitas que tiene por aquí y por ahí. ¿Vale? Y por ahí. Y con mucho cuidadito lo vamos a abrir y vamos a ver internamente qué es lo que le sucede y si podemos repararlo o si optamos por otra solución. Si no se puede reparar, si fuera físicamente imposible repararlo, algún arreglo le haremos. No os preocupéis por eso. Bueno, pues vamos a abrirlo. Bueno, aquí tenemos ya el mecanismo abierto y este es el mecanismo basculante que ya conocemos porque ya lo hemos visto en otro vídeo, que tuvimos otro que también estaba averiado y lo reparamos. Y bueno, pues vamos a desmontar todo ese mecanismo ahí dentro, vamos a limpiar todos los contactos, a volverlo a montar y comprobar que funciona. Ya hemos desmontado el interruptor completamente y hemos limpiado todos los contactos, los móviles y los fijos. Así que ahora vamos a montar otra vez el interruptor tal como estaba y a comprobarlo y esperemos que ahora ya funcione bien. Bueno, pues ya lo hemos vuelto a montar y lo hemos comprobado, lo hemos lubricado un poquito y ahora ya vamos a cerrarlo. Bueno, pues os cuento, tuve que desmontar el plato y sacarlo de la caja de la radio. Lo tuve que sacar porque al desmontar este interruptor de aquí, este tornillo que va por este lado, al otro lado, tiene una tuerca. Vamos a ver la tuerca como está. Esa tuerca que os he mencionado es esta de aquí. Y esta tuerca, al igual que esta otra y al igual que esa otra de ahí, son tuercas que están embutidas dentro del plástico pero no están fijadas al plástico. Con lo cual, al sacar el tornillo, esta tuerca se cayó por dentro del mecanismo. Yo pensaba que había caído dentro de la radio y dije, bueno, ya la buscaré dentro de la radio, pues por aquí, por aquí, por esta zona, ya la buscaré. Pero buscándola, buscándola, la tuerca no aparecía. Así que tuve que desmontar con mucho cuidado el plato, desmontar el plato de aquí, localizar la tuerca y colocarla para poder colocar todo lo que es el conjunto del interruptor. Pero esto es parte del conjunto del interruptor, por el otro lado. Y de paso, lo que hice fue fijar las tuercas. Aproveché para fijar las tuercas. De tal manera que si algún día alguien desatornilla el tornillo porque necesita otra vez sacar este interruptor por el motivo que sea, la tuerca va a seguir aquí. Aunque se saque el tornillo, la tuerca va a seguir. Y si se mete el tornillo, la tuerca va a seguir. Ahora ha quedado la tuerca, tanto esta como las otras dos, como si estuvieran embutidas. Bueno, y aquí dentro tenemos la placa del fabricante de este tocadiscos. Y pone A8002, que es el modelo, 110 voltios. Teníamos 106 de alimentación, luego correcto. 50 hercios, correcto. 6 vatios. Y el número de serie. Bueno, y este será el número de control del trabajador que hizo el montaje del tocadisco. Bueno, pues ya he comprobado el interruptor. Voy a dar la vuelta otra vez a esto. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer va a ser conectar estos dos cables aquí donde deben de ir conectados. Vamos conectar esta masa aquí donde debe de ir conectada. Perdón, aquí, en este punto, donde debe de ir conectada. Y conectar los cables que me traen la señal desde la cabeza del tocadiscos hasta aquí. Y lo que también voy a hacer va a ser apuntar por aquí, por la parte de fuera, el tipo de tocadiscos que es. De tal manera que si algún día, por cualquier circunstancia, pues esta radio tiene que volver a ser reparada, o el tocadiscos tiene que ser reparado, pues sin necesidad de sacar el plato ni nada, simplemente quitando una de las tapas de aquí o de aquí, se puede ver cuál es el tipo del tocadiscos, ¿vale? Pero como ya he grabado bastante vídeo y no quiero que sea muy largo, pues aquí lo voy a cortar y seguiremos viendo esta reparación en el siguiente vídeo. Así que un atento saludo a todos suscriptores, hasta pronto y adiós. ¡Gracias!